¿Qué es la situación que estamos viviendo en el contexto de la pandemia? La situación que estamos viviendo en el contexto de la pandemia ha sido caracterizada por muchos como una situación de excepción, y claramente así lo estamos viviendo. No obstante, se ha prolongado por un tiempo considerable y muy probablemente se extienda a su vez por un tiempo mayor, al menos en algunos aspectos que modifican, alteran nuestras condiciones y formas de vida cotidiana. Esto nos confronta con la necesidad de analizar y pensar la educación en general, pero en particular en América Latina, una región que como sabemos es una de las regiones más desiguales del mundo. En el contexto de la pandemia, la mayor parte de los países tomaron medidas de suspensión de las clases presenciales y rápidamente instrumentaron diversas iniciativas tendientes a la continuidad de las clases en formatos a distancia. Esta urgencia por la continuidad de las clases a distancia, si bien las iniciativas han sido muy diversas, en prácticamente todos los países se tomaron iniciativas de este tipo, pero la preocupación por la continuidad de las clases en general desdibujó el derecho a la educación como perspectiva. En ese sentido entonces queríamos plantear la necesidad de reposicionar el derecho a la educación en el centro de la escena como eje que oriente las decisiones y los análisis en relación con la educación y en particular porque preocupa ciertas tendencias a la individualización de la educación que no son nuevas ni en las iniciativas que las impulsan ni en la construcción simbólica que construyen en torno a esto, pero que podrían profundizarse sustantivamente en este contexto en el que los niños, las niñas y los jóvenes se encuentran mayoritariamente en sus hogares en forma permanente con sus familias. Estas tendencias además preocupan porque podrían ligarse con ciertas orientaciones de privatización y de mercantilización de la educación que quienes venimos investigando sobre esto venimos observando con mucha preocupación. Sobre todo en el norte de nuestro continente y también en otros países hay dos orientaciones que podrían adquirir mayor envergadura en el contexto de la pandemia. Una de ellas tiene que ver con lo que se conoce con el nombre de homeschooling, educación en el hogar, que tiene dos componentes. Por un lado un componente político con un fuerte contenido moral, de formación en el hogar por parte de las madres y de los padres, como un modo de proteger a los niños y garantizarles un mejor desarrollo, protegidos de, entre comillas, los males de las sociedades actuales y cómo esto puede ligarse también con cierta idea que se está construyendo socialmente en el contexto de la pandemia de que el ámbito seguro es el hogar y es la familia. Y estas iniciativas de homeschooling, a su vez, decía, tienen un componente de privatización porque en general tienen que ver con ciertos paquetes que se venden a las familias para que los padres instrumenten educando a sus hijos e hijas. Por otro lado, la otra orientación que preocupa tiene que ver con la expansión de ciertas plataformas de venta de cursos y de herramientas que se orientan de manera directa también a madres y a padres para formar a sus hijos en ciertas capacidades que se identifican como necesarias para una inserción exitosa en la sociedad. Frente a estas tendencias entonces de individualización y de mercantilización creemos que también por ese motivo es fundamental reposicionar el derecho a la educación y reposicionar el derecho a la educación en tanto derecho social. En esta semana se repitió mucho que en este contexto de la pandemia y de la situación de la epidemia nadie se salva solo y que solo la salida existe si es con otros. Iría que esto mismo rige para la educación y toma cuerpo en la educación pública y en la escuela pública. La escuela pública como ámbito que recibe a todos, que alberga las diversidades pero que además tiene el potencial de construir una respuesta que de alguna manera confronte con los procesos de construcción y de reproducción de las desigualdades que probablemente se profundicen también en este contexto. Es por eso que entonces colocar a la escuela pública en el centro y reposicionar el derecho a la educación como derecho social adquiere una enorme relevancia. Siempre la tuvo pero en este contexto es aún mayor.